Finalmente caras familiares Mantén la boca cerrada, no se te permite hablar Déjenme adivinar, esta es la parte donde me interrogan No estamos aquí para hacer preguntas Afton No No somos como esa estúpida agencia No saben con quien se enfrentan No Estamos aquí para matarte Y terminar con esto De una vez por todas ¡Esa ya la escuché! ¡Eso ya me está sacando, Leticia! Nos causaste todo este dolor y muerte Así que pensamos en devolverte el favor Paren Morir es muy bueno para él Pero morir Es exactamente lo que quiere No es así, señor Afton Eso no es morir Pero es exactamente lo que mereces Si lo dejamos vivir No habrá descanso Como dije Morir es muy bueno para él ¿Y nosotros qué? Eso no es relevante ¿Alguien más de Ramorikyo? Está en lo correcto Está en lo correcto Afton no merece la muerte Debe pagar por sus acciones Ay chicos ¿Pero qué les pasó? Estábamos ocupados Quimándonos Pero ese no es el punto ¡El punto! Es que a Afton no se le debería permitir La muerte No después de lo que ha hecho ¿Ahora quieren ayudarlo? No ayudarlo Pero si van a tenerlo vivo ¿En serio? ¿Vale la pena? Entiendo que estén enojados Pero ¡Tú no entiendes nuestra ira! Si lo hicieras No lo querrías matar tan pronto